Buenos días, mi nombre es Irene García y trabajo en investigación, en patología, aquí en España, en Elegido. Hola, buenos días, soy Monse Jiménez, trabajo en el Departamento de Patología Aplicada, concretamente en el área de fitosanidad. El objetivo de este proyecto es que los niños se interesen por la ciencia, los niños y las niñas, que se interesen por la ciencia, pero motivándolos a través de una forma de ciencia divertida. Con este proyecto, a nivel global, Valle está contribuyendo al objetivo de sostenibilidad de las Naciones Unidas, que es lo que se pretende que para el 2030 todos los niños tengan una educación justa e inclusiva. Para ello hemos creado una serie de talleres muy divertidos y muy atractivos para que aprendan divirtiéndose, y esto puede hacer despertar en ellos esa llamita de curiosidad, que en un futuro le haga decantarse por una carrera STEM, del inglés, ciencia, tecnología, ingeniería o matemática. Y así crear pequeños científicos en toda mi vida. Sí, porque si damos rienda suelta a la creatividad de los niños, a su curiosidad científica, nos podríamos llevar muchísimas sorpresas. Y seguro que nuestra comunidad cambiará para mejor.